Hola, les saluda el Pastor Ledesman. Quiero acercarme a ustedes porque sabemos que ya estamos terminando este año 2020. Pero también estamos por iniciar algo interesante, algo nuevo, algo donde nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestras familias van a ser diferentes. Quiero decirles que este año que viene, el 2021, Dios va a hacer grandes cosas. He estado preparando mi corazón, buscando el rostro de Dios sobre esto y creo que viene un año 21 para la iglesia increíble. Y quiero hacerte partícipe en lo que viene porque la iglesia va a seguir creciendo, la iglesia va a seguir madurando, la iglesia va a seguir siendo relevante, la iglesia va a seguir venciendo obstáculos, venga lo que venga. Una de las cosas que hay en mi corazón en este nuevo año que viene es el lema que quiero usar para la iglesia en general con todos los ministerios es la palabra crece, la importancia de crecer en la palabra de Dios. Y quiero decirte algo que estuve analizando esta palabra, estuve estudiando esta palabra. La Biblia dice en primera de Corintios, capítulo 15, simplemente nos nos relata de la importancia del crecimiento. El versículo 58 y dice así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, ¿cuáles van a ser los ingredientes para este crecimiento? Bueno, usé la palabra crece para hacer un acróstico que nos van a ayudar a mantener la meta, mantenernos enfocados y sabiendo hacia dónde vamos. La palabra C significa simplemente un compromiso. Si tú quieres crecer, si yo quiero crecer, yo debo de estar comprometido a la causa de Dios, al reino de Dios, a la visión de la iglesia local. Pero también la palabra R, relaciones, tengo que relacionarme con ustedes, tengo que buscar un grupo, un ministerio donde yo pueda estar conectado. Pero también la otra palabra es la E, que viene siendo equipo. Yo tengo que formar un equipo, tengo que depender de gente, tengo que dejar que la gente dependa de mí porque tu talento, tus habilidades van a ser importantes. La C es compartir. Mi trabajo es de compartir el talento, la habilidad y el mensaje del reino a otras personas que no conocen como aquellos que sí conocen. Y la última E de crece es simplemente estimular, es animar a los cristianos. Si vemos a un hermano que va pasando por una situación difícil, es mi trabajo ayudarlo a crecer, mi trabajo de sostenerlo en el momento. Así que los ministerios, la iglesia en general, va a ser varias cosas para ayudarnos en el crecimiento espiritual. Vamos a crecer como nunca hemos crecido en el año 21. Inclusive, una de las metas que no pudimos cumplir por todo lo de la pandemia va a ser el servicio de inglés. Nos iríamos a tres servicios, uno en inglés y dos en español. Señor, liderazgo enfocado va a seguir, pero va a seguir en una forma diferente, entrenando a los líderes de la iglesia local. Entrenándolo a usted para que sigas creciendo. Y otra cosa es que la campaña de mayordomía, Proeza, se va a extender un año más. ¿Por qué? Porque sabemos que la pandemia nos sacó del carril, pero ahora nos estamos reenfocando para terminar con la visión que Dios nos ha dado. Así que únete a nosotros, sé parte de la visión y no te pierdas lo que Dios quiere hacer a través de tu vida en la iglesia local. Así que cuento con tu ayuda y juntos vamos a hacer la diferencia para Centro Familia Cristiano y para el reino de Dios. Que Dios te bendiga.